se descubre la energía oscura los datos aportados por el observatorio kek en hawaii el espejo primario del telescopio kek 2 contribuyeron a determinar la existencia de la energía oscura y nuestro conocimiento del universo cambió decisivamente en diciembre de 1997 ese mes el telescopio espacial hobble detectó un tremendo fogonazo que sucedió hace más de 10.000 millones de años se trataba de la explosión de supernova bautizada como 1997 ff o 1997 ff que ocurrió en una lejanísima galaxia elíptica de hecho se trataba del fenómeno de ese tipo más distante jamás observado entonces entraron en acción dos grupos de astrónomos el supernova cosmology project liderado por saúl pern motor del laboratorio nacional laurence berkeley en eeuu y el height z supernova search team con bryan smith de la universidad nacional australiana a la cabeza ambos equipos de investigadores se dedicaban a determinar la distancia a la que se encuentran las galaxias más alejadas para lo cual hacían un seguimiento de un tipo peculiar de supernovas denominadas y a lo que las hace tan interesantes es que todas brillan exactamente igual por lo que si se mide su brillo es posible saber cuán lejos se encuentran el dato también sirve para conocer el valor de uno de los números más importantes de la cosmología el parámetro de deceleración que da cuenta del cambio de velocidad de expansión del cosmos pues bien lo que encontraron lo escogió totalmente por sorpresa todas las supernovas la que las que iban encontrando parecían un 20% más débiles de lo esperado aquello sencillamente no tenía sentido haciendo bueno el adagio de ser los homes una vez descartado lo imposible lo que queda por improbable que parezca es cierto los científicos llegaron a la misma conclusión el universo se había expandido un 10% más rápido en los últimos miles de millones de años eso significaba que debía de existir algo que ejercía algún tipo de repulsión y alejaba las galaxias más velozmente de lo previsto eso sería la energía oscura y